Hola, ¿cómo están? Como todos los viernes estamos en vivo en la página de Jellish Guatemala trayéndoles tutoriales para enseñarles a decorar con la mejor marca que es Jellish. Recuérdense que Jellish es una marca, no un procedimiento y la encuentran en todas las tiendas de Sally en Soma 15, en Soma 10, en Majasa, San Cristóbal, en Distribuidora del Cisne y en Basics. Entonces el día de hoy vamos a hacer una técnica, la verdad no le tengo nombre, me gustó mucho el diseño y pues la verdad es que lo que queremos es darles a conocer nuevos diseños para que ustedes incrementen las ventas en sus salones o de manera personal como ustedes gusten. Vamos a utilizar nada más tres colores, uno es de la colección Ice Escape, de una de las últimas colecciones, es un como celestito más o menos, vamos a utilizar el Mid The King que es un dorado, también el My Secret Santa es un tono como perladito, tiene un poquito de chispitas de colores y vamos a utilizar los dos topiroff, tanto el mate como el normal y vamos a utilizar gel. Esos son los únicos, bueno no los únicos, pues son bastantes que vamos a utilizar el día de hoy. Si tienen cristales o piedras pueden utilizarlas también para incorporarlas a este diseño. Entonces vamos a empezar. Si tienen dudas o preguntas pueden consultarnos que vamos a estar contestando. Recuérdense que las preguntas que contestamos en vivo pues son las que se hacen ahorita en el video, pues ya más tarde es un poquito difícil que les podemos contestar, pero con mucho gusto les vamos a contestar ahorita. Bueno, vamos a empezar con nuestro color de la colección, este es el color mío. Y es un color como azul celeste, la verdad es que es lindo. Vamos a dar dos capas con este color. Si tienen dudas o comentarios o si nos quieren enviar saludos o quieren que les enviemos saludos, pues con mucho gusto lo podemos hacer. Recuérdense que todos los viernes estamos grabando tutoriales en vivo en la página de Jellish Guatemala. Todos, todos los viernes. Vamos a llevar a lámpara durante 30 segundos. Tenemos a alguien. Sí. Sí, qué alegre. Gracias, Xiomara de Melgar también nos está diciendo feliz año. Feliz año, Xiomara. Muchísimas gracias. Gracias por saludarnos y por estar pendiente a los videos de Jellish Guatemala. Recuérdense que si hacen sus diseños pueden enviarlos y los vamos a estar publicando en nuestra página. Vamos a aplicar nuestra segunda capa de nuestro color de la colección de Ice Escape. Y vamos a llevar a lámpara nuevamente 30 segundos. Vean qué precioso este color, me encanta. 30 segundos. Recuérdense siempre que Jellish es una marca, no un procedimiento. Entonces es importante que sepan esto y que sepan que únicamente los encuentran en todas las tiendas de Sally, en Majadas, en San Cristóbal, en zona 15, en zona 10 y en distribuidora El Cisne y en Basics. Voy a aplicar mi topiro mate. Eso es lo que voy a hacer. Una pequeña capa. Recuérdense que este topiro mate envuelve mate cualquiera de nuestros casi 400 colores que tendremos. Nuevamente a lámpara, 30 segundos. Una de las más 30 segundos. Ups, se me olvidó el My Secret Santa. Pero lo podemos aplicar, no hay ningún problema. Bueno, lo vamos a hacer así. Igual tengo acá el My Secret Santa, es este que queda con estos brillitos. ¿Qué hacemos? ¿Lo aplico o no? Estamos en vivo, así que se me olvidan a veces las cosas. No lo apliquemos así, vemos la diferencia. Ok, perfecto. Entonces, recuérdense que ahorita aplicamos nuestro topiro mate y van a limpiar únicamente con Cleanse. Recuérdense que no aconsejamos utilizar alcohol. Humedecen un algodoncito o una gasita o esponjita, lo que ustedes prefieran utilizar, para retirar toda la capita de inhibición. La inhibición es lo pegajosito o chiclosito que queda de los gels. Voy a utilizar ahorita el Meet de Kim, que es nuestro dorado, para realizar un trazo. Coloco un poquito en mi anillo. Y vamos a utilizar nuestro pincel para hacer el trazo. Pueden hacer cualquier trazo. Yo la verdad es que quise hacer esto como a la mitad, pero ustedes pueden hacerlo en la forma que ustedes decidan. No hay ningún problema. Voy a colocar acá una línea. Y voy a hacer aquí como una... Es como una tipo Y, más o menos. En este no apliqué My Secret Santa. Este únicamente tiene el color de la colección de Great Ice Escape. Y ahorita lo único que estoy haciendo es unas líneas con el color Meet de Kim. Y vamos a lámpara nuevamente. 30 segunditos. Y voy a utilizar foil. Tenemos dorado y plateado. Tenemos de muchos colores en todas las tiendas de Sally, donde lo pueden encontrar. Esto sirve para, pues, obviamente, dar muchísimo más brillo. Es como estas líneas que tenemos acá. De los centros, de los diseños. Y, pues, obviamente, es para darle como otro tipo de toquecito a nuestro diseño. Esperamos un momentito. Porque si está muy caliente, obviamente no va a funcionar muy bien nuestro foil. Vamos a adherirlo. Nada más presionamos. Levantamos. Y, pues, obviamente, lo que da es un toque más metálico a nuestro diseño. Si se llega a manchar, no hay ningún problema. Con su pincel cuadrado y un poquito de Cleanse, retiran el exceso de donde se llegó a manchar más de la cuenta. Obviamente, si ustedes no aplican su Top Peer of Mate, lo que sí va a suceder es que se va a adherir en toda la uña. Entonces, pues, eso es lo que no queremos. Ok. Ahora voy a tomar mi Arctic Freeze, que es mi color blanco. Voy a poner un poquito más acá. En mi anillito, porque con esto vamos a hacer unos pequeños trazos. Y voy a utilizar mi pincel Mini Striper también. Para poder hacer estos trazos. Pueden hacer formas irregulares, como ustedes quieran. Pueden hacer círculos, pueden hacer como cuadraditos. Yo aquí hice como un tipo de cuadrados, para que ustedes puedan tener diferentes tipos de diseño. Nada más vamos haciendo formitas. Eso es lo único que vamos haciendo ahorita, para lograr ciertos trazos, nada más. Gracias a todas las personas que han estado comentando los videos. También si están interesadas en cursos, vamos a estar publicando próximamente las fechas. Para que ustedes puedan estar con nosotros. La verdad es que hacemos un promedio de 12 a 15 diseños en el día. Los cursos generalmente son de 10 de la mañana a 5 de la tarde. Tanto aquí en la tienda de Zona 10, como en la tienda de San Cristóbal. Pues obviamente tienen que traer sus gelis, su lámpara y pues muchas ganas de aprender. Hacemos únicamente trazos. Lo que ustedes quieran. Ok. Vean, ahí están solo los trazos. Y voy a limpiar bien mi pincel, porque quiero hacer unos trazos muy, muy, muy delgaditos. Como hago que salgan muy delgaditos, quito todo el exceso del gelis a mi pincel. Y entonces ya puedo lograr hacer esto. Para que mi gelis, mi trazo sea muy, muy, muy delgadito. Vuelvo a quitar todo el exceso. Y vuelvo a hacerlo. Solo voy a rellenar algunos espacios, no todos. Siempre con el Arctic Freeze, que es el color que estamos utilizando. Si se dan cuenta, el día de hoy no usamos muchos colores. Bien. Ya está. Y vamos a llevar a la lámpara nuevamente 30 segundos. Tenemos muchísimos, muchísimos colores acá en la tienda de Zona 10. Ya pueden ver que voy a dar... Muchísimos, muchísimos. Vamos a utilizar gel también. Recuerden que siempre les aconsejo que verifiquen cuando compren sus geles. Sí se pueden utilizar para secado en lámpara UV o LED. Porque si son normales las geles, no van a secar nunca en una lámpara LED. Entonces tienen que fijarse muy bien en eso. Voy a tomar unos cristalitos acá. De estos tenemos acá a la venta en Sally. Y voy a tomar también unos pequeños balines. Todo el mundo tiene balines, creo yo. Y si revisen sus gavetitas o sus cajitas donde tienen artículos de decoración, pueden ver que tenemos muchas cositas ahí que vamos comprando en el paso del tiempo. Y a veces no las utilizamos. Una, porque no sabemos utilizarlas. O simplemente porque se nos olvida que ya las compramos. Voy a tomar un poco de gel con mi pincel cuadrado. Voy a colocar en el centro. Solamente para adherir mi cristal. Hice un poquito más grande porque le voy a colocar unos balines. Voy a tomar mi cristalito. Lo coloco, estos cristales si se dan cuenta, pareciera que lo tuviera que pegar dorado. Pero en realidad lo voy a pegar al revés. Miren que lindo se ve. Y vamos a tomar los balines. Tomamos con el mismo pincelito. Voy a tomar un poquito de gel para que se adhiera a mi pincelito. Y únicamente voy tomando poquitos con el mismo pincelito. Ya ven que él solito los adhiere. Y eso es lo único que hacemos. Solo tomamos poquitos y los vamos adhiriendo a nuestro diseño. No he aplicado nada, nada, nada más que únicamente la gel. Les digo, recuerden siempre de verificar eso. En Sally tenemos nuestras geles que secan en lámparas LED. Generalmente las geles no secan en lámparas LED, únicamente en lámpara UV. Vamos a lámpara 30 segundos. Nuevamente. Pueden utilizar balines, otro tipo de cristales o lo que ustedes quieran, la verdad. Recuerden que solo les estamos dando como una idea. Y ustedes, cada quien tiene su propia creatividad. Entonces cada quien hace sus diseños como mejor les parezca. Ahorita que salga de lámpara, sí vamos a aplicar nuestro top-be-off normal. Pero si alguien quiere que sea mate, pues claro que lo pueden utilizar nuestro top-be-off mate para poderle dar un acabado. Lo que hago es aplicarle nuestro top-be-off. Siempre recuérdense que si usamos foil o algún tipo de sticker, tenemos que aplicar dos capas de top-be-off para asegurar la adherencia de mi foil o del sticker que hayamos utilizado. Mira que lindo se ve. No sé si en cámara se puede apreciar tan bien como acá, pero la verdad es que está lindo. Vamos a llevar a lámpara 30 segunditos. Jacqueline Kahl nos pregunta, ¿Cómo se hace cuando se le sale el color, creo yo, de los balines? Ah, ok. Los balines generalmente, a mí a lo personal me gusta utilizar solo plateados. La mayoría de balines los fabrican de color plateado y solo como que los tiñen o como que están en una plancha donde cuenta y los rocían con el color. Entonces obviamente con el uso se va desgastando la pintura y pierde el color. Inclusive los dorados pierden el color o se opacan o se ven como oxidados, más o menos. Entonces yo siempre les recomiendo mejor utilizar plateados o prueben antes con ustedes mismas o agarren un tip o un muestrario o algo así para probarlos con su top-be-off o con gel o con acrílico inclusive. Pero sí, por lo que yo me doy cuenta por mucho tiempo es que los originales son plateados y los demás es como que los rocían con colores para darles, obviamente, el tono que decir. Ok. Tomamos nuestro Cleanse y vamos a retirar la capita de inhibición. No pasa nada con mi cristalito, no se va a levantar. Siempre la parte de abajo, se va a retirar toda la pelusita. Y recuérdense, utilizar siempre su Nourish en el área de cutícula y siempre sobre su uña para poder hidratar y pues aportarle mucho más brillo a su gel. Este es el diseño del día de hoy. Lo hice solo con un color, pero pues la idea era haberlo hecho con el My Secret Santa, pero la verdad se me chispoteó. Perdón, pero vean la diferencia entre el color solo y pues el color con brillito. Voy a apagar la luz, a lo que se ve mejor ahí. ¿Sí se nota? ¿Sí? Ok. Aquí hay uno con negro. Voy a poner aquí en la par para que se vean. Ustedes pueden jugar con los colores que quieren, rojo, negro, el color que ustedes decían. La verdad es que se va a ver precioso. Y pues ya saben que estamos para cualquier duda, para servirles en cualquiera de las tiendas, nos pueden encontrar en Sali, en Majadas, en San Cristóbal, en Zona 15, en Zona 10. Y saben que con muchísimo gusto todos los señores van a estar gustosas de responderles sus preguntas. Y pues cualquier duda o consulta pueden escribirnos directamente a la página de Yelish Guatemala. Se van a estar publicando los cursos próximos que vamos a tener. Si están interesados, por favor escríbanos y con mucho gusto les vamos a responder. Gracias a todas las personas que siempre nos sintonizan todos los viernes. Que Dios los bendiga. Feliz fin de semana. Y nos vemos el próximo viernes a la 1 en punto, acá en la página de Yelish Guatemala. Nos vemos.